Uruapan se convirtió en la primera ciudad inteligente de México en el alumbrado público, lo que le representará diferentes beneficios, principalmente en materia de seguridad e imagen urbana, luego de la instalación de un sistema de iluminación escénica que ha cambiado totalmente la imagen de esta zona. En un recorrido realizado por el Paseo Lázaro Cárdenas del municipio de Uruapan, el presidente municipal Víctor Manuel Marríquez González dijo que esta ciudad se mantiene en la vanguardia por ser la primera del país en buscar este tipo de tecnologías. Este proyecto se pretende extender en distintos puntos de la ciudad, pues llevará con ello diferentes beneficios, tales como control inmediato de las luminarias, reportes en tiempo real de consumo, así como fallas en el sistema, mismas que podrán repararse a distancia desde un servidor digital a través de computadoras.